La castidad, como saben ustedes, es una virtud muy hermosa y cada vez menos comprendida, al punto que se convierte en uno de los grandes temas de burla y de ataque contra los católicos, que creemos en el valor de la castidad. Y la belleza de la castidad no solamente ha sido elevada y elogiada por el mismo Jesucristo, que habiéndose encarnado y habiéndose hecho hombre, decidió llevar una vida perfectamente casta, sino que también la recomendó. En el pasaje donde dice hay quienes se hacen eunucos por el reino de los cielos, o sea, unos por la maldad de los hombres, otros por la naturaleza, otros se hacen como eunucos por el reino de los cielos. Y luego el mismo tema de la castidad lo vemos recogido en unos Corintios 7 por el mismo San Pablo, cuando dice que él tiene un consejo. Y por eso la castidad, la pobreza, la obediencia se conocen como, en la tradición de la iglesia, como consejos evangélicos, aunque en realidad son más, digamos, preceptos, porque la castidad completa, el celibato, digamos, es una forma de la castidad. Pero la vida de pureza dentro del matrimonio, por ejemplo, también es una forma de vivir la castidad. Él dice, les doy una sugerencia, es mejor quedarse célibes. Y dice, pero el que se casa no hace mal, es mejor casarse que quemarse o abrazarse con ese. Y la importancia entonces de este don de la castidad ha sido resaltado siempre en la iglesia. Y nunca ha dejado de ser resaltado por los papas, incluso por los papas que en su vida personal no eran particularmente ejemplares. Pero tal vez el promotor más importante de la importancia de la castidad, de entender la castidad, fue el papa San Juan Pablo II cuando ofreció lo que se conoce como la teología del cuerpo. Recordemos, como está en la gran biografía de San Juan Pablo II que escribió George Weigel, que le dedica amplias páginas a la experiencia sacerdotal con parejas de novios y de sacerdotes del entonces padre Carlos Boitigua. Y como fue profundizando en la importancia del amor y de la tangibilidad, o sea, el hecho de que Dios se ha hecho carne y como en el amor de los esposos también está presente esa dimensión corporal física. Y como esa dimensión corporal física no es una dimensión mala ni neutral, sino que asumida correctamente es una dimensión importantísima y única dentro de la belleza del sacramento del matrimonio. De hecho, los elementos más profundos de estas reflexiones sobre el sentido de la castidad y de la corporalidad del cuerpo humano en el matrimonio y específicamente de la relación entre la sexualidad que existe en el matrimonio y la castidad, el mejor libro es Amor y Responsabilidad que el Papa San Juan Pablo II lo escribe como obispo, como Carlos Boitigua. No es un libro fácil porque busca ser un libro que entre, digamos, al aspecto más filosófico de la importancia de la castidad. Pero para quienes se están acostumbrados a una lectura un poquito más compleja y especialmente quienes están llamados al matrimonio, el libro es absolutamente fascinante porque el Papa, o Carlos Boitigua, digamos así, no teme abordar los elementos más complejos de la sexualidad desde esta posición particularmente positiva. Pero una excelente herramienta para entender mejor el tema de la castidad la dio recientemente una autora católica francesa que se llama Matilde de Rovien, Matilde con H de Rovien y ella es una comentarista sobre matrimonio y reconciliación en la página católica Aletheia en francés y recientemente su artículo titulado cuando siete errores acerca de la castidad fue publicada en Aletheia en inglés. No sé si está en Aletheia en español, pero los puntos que hace Matilde de Rovien son muy precisos y comienza diciendo con algo muy importante de la teología del cuerpo de San Juan Pablo II. Cuando el Papa Juan Pablo II presentó ante los jóvenes la Evangelium Vitae en una gran presentación de su encíclica en el aula Pablo VI con una enorme multitud de jóvenes católicos y se los quiso presentar a jóvenes, jóvenes católicos en su gran mayoría eran italianos porque era un evento local, pero una de las cosas que dijo claramente el Papa Francisco es las enseñanzas de la iglesia sobre la sexualidad son un gran sí a la vida, es un gran sí que supone a algunos no, pero fundamentalmente es un gran sí. Y aquí los jóvenes aplaudieron porque de alguna manera intuyeron que es lo que enseña la iglesia. La iglesia tiene una enseñanza bellamente positiva sobre la castidad y la castidad a muchos católicos le avergüenza decir oye mira yo sigo siendo casto hasta el matrimonio, muchas personas creen que decirte oye eres virgen es una forma de insultar y se ha vuelto una forma cultural de insultar porque entienden la castidad como una ausencia de algo, como una negación de algo cuando no lo es. Y aquí esta autora Matilde de Robien hace unas precisiones muy valiosas. San Juan Pablo II escribió y acá cita de Robien diciendo la castidad es una virtud difícil y su adquisición requiere tiempo porque digamos la abstinencia que los jóvenes aprendan a abstinerse no significa la plenitud de la castidad, requiere tiempo. Y sigue diciendo San Juan Pablo II, uno debe esperar por sus frutos y por el gozo de amar que la castidad va a traer pero es el camino infalible a la felicidad, dice San Juan Pablo II. Entonces, ¿cómo puede ser que exista este abismo que opone digamos el verdadero sentido de la castidad para nosotros los católicos con lo que el mundo cree que es eres un fracasado, eres un tímido, eres un perdido, eres un tonto o las mujeres eres una reprimida, no tienes la libertad del resto de las mujeres, eres una mojigata, etc. Y aquí de Robien cita a un autor francés que se llama Alex Deschenes Des, Alex como suena, Deschenes, C-H-E-N-E-S que ofrece varias aclaraciones a siete errores que se cometen y que son siete errores que les comparto así como la aclaración de Deschenes. Dice, en primer lugar, la castidad no se reduce a no tener relaciones sexuales. Deschenes explica, la castidad significa hablar la verdad con nuestro cuerpo en todas las circunstancias. Miren qué bonito, hablar la verdad con nuestro cuerpo en todas las circunstancias. Es decir, no es simplemente que no hago esto, es que mi cuerpo y el respeto que yo tengo a mi propio cuerpo expresan la belleza de la pureza y quitan completamente o tratan de purificar completamente la visión completamente genitalizada de la sexualidad. Porque el sexo es muchísimo más que los genitales. Pero la sexualidad ha sido completamente genitalizada, reducida a los genitales. Basta con que uno escuche las canciones de moda absolutamente vomitivas y destructivas del verdadero sentido de la castidad. Efectivamente, San Juan Pablo II decía, la castidad es la transparencia del amor. Entonces, esto, si alguien no lo entiende, mire a una persona que es pura. Y eso basta. Esta persona no está diciendo, oye, por si acaso yo no tengo relaciones sexuales. No es un no, es un sí. Existe un atractivo trascendental, más allá de lo sexual. Y hoy en día estamos viviendo en una cultura donde ese tipo de atractivo prácticamente no se valora, pero los seres humanos desesperadamente lo necesitan. El segundo error de Chenet dice, la castidad no significa estar amarrado, o contenido. Significa negarse a hacer de la otra persona un objeto para mi propio placer. No estoy yo, ah, yo quisiera ser libre y hacer lo que me provoca en mi sexualidad y en mi, y un reprimido, un amarrado, un clavado aquí por una serie de principios. No, es que va a haber una atracción natural. Y a esa atracción natural se suma la herida del pecado que la hace aparentemente irresistible. Irresistible y para mucha gente, entre comillas, necesaria. Pero cuando uno dice, no voy a utilizar esta persona, especialmente si esta persona me atrae de verdad en un sentido más pleno, es decir, con el potencial de ser mi esposo o mi esposa, entonces no voy a convertir a esta persona en el objeto de mi placer. Y si una persona en una relación aspira a ser casta y la otra no aspira a ser casta, entonces es importante hacerle conocer a esta persona que si está dispuesta a comenzar una jornada, un camino. Y Descheney dice, esta es la prueba de que el amor trae lo mejor de la otra persona. Porque como dice San Juan Pablo II, no temas cuando el amor requiere sacrificio. La incomprensión número tres de la castidad es, la castidad no solamente se limita a las relaciones prematrimoniales. Las parejas casadas también están llamadas a vivir la castidad en el matrimonio. ¿Y qué es? Es el profundo respeto de la otra persona. Es decir, porque la otra persona es mi esposo y es mi esposa, eso no significa licencia para hacer cualquier cosa que vaya en contra de la dignidad. El matrimonio no es solamente una licencia para tener relaciones sexuales de cualquier forma. El matrimonio es una unión de dos personas que mutuamente se van ayudando a crecer en la dignidad de hijos de Dios. Entonces el respeto es importante. El diálogo es importante. El error número cuatro es que la castidad es simplemente ya no tener deseos afectivos, haberse convertido en un autómata. Y el autor de Descheney dice, alguien que ya no tiene deseos de ningún tipo no es una persona pura, es una persona muerta. El deseo, la atracción, es un don de Dios. Dios es el que ha puesto el deseo en nuestros corazones. El pecado lo distorsiona y lo trata de usar para el mal, para la autocomplacencia, para el gusto y no para su destino. Y Dios no quiere suprimir esos deseos. Quiere que esos deseos nos inflamen, de tal manera que nos lleven a una vida más purificada por el fuego del amor. El error número cinco es el que creer que la castidad es una virtud que está hecha para privarnos de algo y no una virtud que nos está llevando hacia algo. Es normal que en una relación amorosa se sientan fuertes deseos físicos de intimidad. Es un verdadero desafío para las personas que se preparan para eso escoger esperar. Pero como decía Juan Pablo II, esa es la manera de nutrir un tesoro. Un tesoro que va a ser aún más bello cuando no solamente es deseado, sino cuando esperamos por él. Deschené lo compara como el ascender a una montaña. Si te quedas a los pies de la montaña, no vas a tener ni el gozo ni la vista de haber llegado a la cumbre. Si te quedas cerca de la cumbre, pero no en la cumbre, no es la misma experiencia. Entonces es solamente desde el sacrificio arduo que me lleva a la cumbre, hasta la cumbre, hasta lo más alto que puedo llevar, la grandeza de la experiencia de lo que significa caminar en la castidad. El error número 6 es creer que la castidad es un no. Cuando es primeramente y primordialmente, explica Deschené, es un sí. Es un sí a la dignidad de la otra persona desde donde fluyen varios no. En consecuencia, porque respeto a esta persona, porque amo a esta persona, porque quiero llegar con esta persona a la cumbre de la afectividad bendecida por Dios, entonces elijo a la totalidad de la persona, a la totalidad de la persona, no solamente a sus aspectos físicos y externos. La elijo en su totalidad y por esa totalidad estoy dispuesto a sacrificar. Y finalmente, el error número 7 dice la castidad no es un tipo de rechazo por el cuerpo o por la sexualidad. Otras religiones orientales consideran que el cuerpo es una parte mala, y por eso o nos reencarnamos hasta que el cuerpo deje de ser esta vasija que encierra nuestro espíritu, o finalmente llegamos a una elevación que nos va a llevar hasta el nirvana, hasta el gozo pleno donde seremos espíritus puros. No, en el cielo vamos a tener cuerpos, solo que van a ser cuerpos incorruptos. ¿Y esto qué cosa significa? Significa que para nosotros ni el cuerpo ni la sexualidad son malas, ni tampoco son problemas con los que tenemos que convivir hasta que nos vayamos al cielo. La castidad significa que integremos los deseos para que caminen como una fuerza hacia el amor, un amor que nos hace libres, que nos hace incondicionales a la otra persona, que nos hace fructíferos, y que en consecuencia nos lleva a la totalidad. Que tengas un buen día. Que tengas un buen día.